Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerle volar Dime quien, dime quien como tu 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 Cuando me tocas ah, cuando tu me dices ah Tu me tienes y me pones en desorden todo el tiempo You tell me I love you too When I hold you on my boo Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerle volar Dime quien, dime quien como tu 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 Tu eres lo mejor que me paso, tu eres ese angel que llego Para poner en orden todo en mi corazón Tu llena de vida esta canción, porque tu eres la inspiración Tu belleza dona cada día mi amor Oye mi amor como tu puse esta canción, para que no olvides cuanto te amo yo He querido grabado en tu corazón, que de mi vida tu eres la razón Oye mammy anda sorry me wanna go down to the body with the sun And the sea, moon the star to the sky Every time coming fly, when you done it won't be fight And then the market coming off again Y yo Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tú y nadie más puede hacerte volar Dime quién, dime quién como tú 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 Girl, nunca te alejes, quédate a mi lado No existe más nadie como tú, como tú, como tú Solo con tus besos, solo en tus brazos Voy directo al cielo, mi amor, mi amor, mi amor Girl, nunca te alejes, quédate a mi lado No existe más nadie como tú, como tú, como tú Solo con tus besos, solo en tus brazos Voy directo al cielo, mi amor, mi amor, mi amor Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la reina y tienes el control Solo tú y nadie más puede hacerte volar Dime quién, dime quién como tú 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 Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la reina y tienes el control Solo tú y nadie más puede hacerte volar Dime quién, dime quién como tú Dime quién, dime quién como tú Dime quién, dime quién como tú